Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra demostración de bombonería con República del Cacao. Para el día de hoy haremos bombones muy interesantes. En este caso trabajamos el molde, ya sabéis que tenemos o bien bombones de guitarra, el cual lo vamos a cortar y posteriormente hacer un baño o una decoración, pero en el caso del molde lo pintamos inicialmente con manteiga de cacao coloreada, hacemos un encamisado, posteriormente un relleno, que vais a ver que es un poco diverso las diferentes texturas que vamos a tener el día de hoy, haremos un cerrado y cortaremos para la degustación. Así que espero que os guste, vamos con la demo. Amigos y amigas, vamos a comenzar con nuestros bombones. Como os decíamos, tenemos dos diferentes moldes para el día de hoy. En este caso os quiero hablar un poquito de este molde. Ya sabéis que emblemáticamente hago bastantes moldes de pastelería. He contactado con una empresa que me hace los mismos moldes, pero en bombonería. En este caso es una especie de cruz inspirado en el Cristo Corcovado, que todos sabéis que está en Río de Janeiro, una maravilla del mundo. Entonces lo que he querido hacer es este postre icónico que tengo desde el año 2012, transformarlo en bombonería. Con lo cual usaremos este molde y un molde común de policarbonato, de una forma tipo una píldora, que le llaman. Entonces usaremos los dos moldes y para ello vamos a empezar a pintar. Recordad que pintamos siempre con manteca de cacao. Apartamos los moldes. Aquí tenemos nuestros dos colores de manteca de cacao escogidos para hoy. Entonces tenemos manteca de cacao con un poquito de color blanco, solemos ir entre un 5 y un 10%, dependiendo la intensidad que queramos. Y hemos puesto un poquito de colorante rojo en este caso, con un poquito de azul que nos da un toque violeta. En el lado izquierdo tenemos un colorante negro con un poquito de manteca de cacao, un poquito de chocolate para darle un cierto espesor, que a la hora de pintar es bastante más fácil. Como digo siempre, podéis pintarlo como queráis. Aquí la creatividad es vuestra. Recordad siempre mitad de manteca de cacao, mitad de chocolate blanco, o podemos ir al 60% de manteca de cacao, 40% de chocolate blanco y vamos a colorearlo. En el caso de los negros o los leches, no pondremos lógicamente ningún tipo de colorante, porque ya él mismo habla el color del chocolate, en el caso de leche o en el caso del negro. Con lo cual, el día de hoy he querido coger estos dos, que es un poquito más complejo, porque incorporamos unos chocolates. Tenemos los dos derretidos a 50-55 grados y, como sabéis, la manteca de cacao es muy especial. Tiene dos temperaturas muy importantes, que es 28,6 y 34,6. 28,6 es siempre la temperatura de cristalización y 34,6 la temperatura de fusión. Con lo cual, necesitamos fusionar bastante todas las partículas de la manteca de cacao para tenerlas bien dispersas y luego reagruparlas todas gracias a Beta Prima, que es un cristal que, como bien sabéis, está dentro del chocolate entre el 0,8% y 3%, que va a ser el encargado de reagrupar al resto de los cristales de manteca de cacao para hacerles cristalizar. Pero bueno, no os voy a dar más historias sobre esto. Vamos a pintar, que es el momento. Entonces, empezamos con el color de violeta. Se puede hacer, en este caso he cogido una barqueta, pero bueno, también si queréis hacerlo en papel film encima de la mesa, enfriarlo, la idea es calentarlo 45, 50, 55. En este caso, como hay mucha manteca de cacao, se puede ir un poquito más hacia arriba en temperatura. Lo bajaremos a 26, 27 dentro de nuestra barqueta. Un golpe de calor a 31, que es lo más ideal para poder pulverizar y tenerle el máximo brillo. Y a partir de ahí, lo dejaremos 16 horas a temperatura ambiente. Lógicamente, una demo no tenemos tiempo, pero bueno, siempre son 16 horas de cristalización de cada proceso. Recordad que los bombones son muy sencillos, pero hay que respetar los pequeños detalles que van a hacer la diferencia. Así que vamos, comprobamos la temperatura. Estamos a 57 grados. Vertemos sobre nuestra barqueta con la finalidad de enfriarlo y vamos siempre verificando la temperatura. Ya sabéis que tenéis, pues puede ser un termómetro láser, puede ser un termómetro de pincho, que se llama. Lo importante es que estemos en constante movimiento para que este cristal beta-prima tenga un enfriamiento óptimo. Va bajando poco a poco. Esperaremos unos minutos hasta que lo tengamos 27, 28. Fijaos qué color más natural. También hoy en día estamos trabajando bastante con colorantes naturales. Ya sabéis que hay una nueva legislación en relación al colorante, colorantes azoicos, colorantes blancos, no naturales. Tenéis una manera de hacerlo, que es simplemente manteca de cacao y la fruta liofilizada, esta fruta en polvo, con unas pequeñas conchadoras o procesadoras, como la quera el llamar. Lo trabajamos todo en conjunto y obtenemos un color y un sabor natural. Que siempre intentamos trabajar el mismo color con el mismo sabor que tenemos dentro del bombón. Ya estamos en 40. Fijaos que baja rápido. Hace un poquito de frío por aquí. 39. No os olvidéis de mover sin cesar. Como os comentaba, en este caso hemos trabajado los bombones de molde. Ya sabéis que los bombones de corte se hace el efecto al inverso. Es decir, primero hacemos la ganache, la ponemos dentro de un marco, dentro de un cuadro, lo dejamos cristalizar entre 12 y 24 horas, dependiendo la cantidad de azúcar y de manteca de cacao que tengamos dentro de nuestra receta. Después lo cortamos al tamaño deseado, vamos a bañarlo o bien a mano o bien dentro de una cubridora y antes de cristalizar le pondremos encima la decoración. En este caso es pulverizada. Si fuera un bombón de corte lo pintaríamos en un papel de guitarra que pondríamos posteriormente encima. Pero es la misma técnica, simplemente hecha la inversa. Lo más importante es que el bombón esté bueno. Ya estamos en 35. Un poquito para enfriar. También podemos pintar con diferentes colores. Yo en este caso no soy muy fan de pintar con 10-15 colores dentro de un bombón. Varios motivos. El primero que son colores demasiado... Dan aspecto de plasticidad, dan aspecto de un plástico. Con lo cual siempre es mejor un color sencillo, bien pintado y no hace falta poner demasiados colores. Pero si queréis también se puede pintar con diferentes colores. Luego también tendremos un sobreexceso de manteca de cacao dentro del bombón que puede afectar a nuestro encamisado. No olvidéis que el encamisado es para proteger la ganache. Con lo cual si tiene demasiado encamisado será un poco duro de comer. Ya lo tenemos. Lo incorporamos en nuestra pistola. Y ahora vamos a proceder a pintar los bombones. Os recuerdo el molde del cristo corcovado. Podemos pintarlo en parte vertical. O podemos si queréis ponerlo tumbado y pintar una sola parte. En este caso os cogeremos esa técnica. Vamos a pintar solamente el lateral del bombón. Luego os enseñaré algunos más que hemos realizado para este curso y vais a ver cómo queda. Compresor de aire. Cuidado que sale rápido. Va a hacer un poquito de ruido. Con un poquito de ruido. Gracias por ver el video. Ya lo tenemos pintado y una vez que esté pintado vamos a limpiarlo. Tenemos la manera de hacerlo con una rasqueta pero en este caso con un poco de papel es mucho más sencillo y más rápido. Lo pasamos nuevamente y ya tenemos nuestro molde limpio. Ahora vamos a temperar y a hacer la camisa que os estaba comentando anteriormente. ¡Vamos! 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 Ya tendríamos el segundo bombón pintado. En este caso solo he puesto un color, se podía raspar con un palillo, hacer un segundo color, volver a raspar un tercer color a fin de darle diferentes formas, texturas y colores. Sigo creyendo en los monocolores, que no sea demasiado agresivo a nivel visual pero si queréis también tenéis la opción. Haremos exactamente lo mismo, manteca de cacao, como acabamos de ver, atemperarla 27-28, un golpecito de calor si necesita 31, pulverizamos, limpiamos el molde y se acabó. Ahora vamos a temperar. Ya tenemos el chocolate fundido. En este caso hemos cogido un chocolate amargo de república del cacao, 70%. Lo tenemos a 45-50 grados. Fijaros la fluidez. Y ahora, igualmente, que hemos hecho en la pintura del bombón que hemos enfriado para trabajar a 31, en este caso haremos exactamente lo mismo. Con lo cual, vamos a tablaros la mesa. Dejamos siempre una pequeña cantidad, que es la que nos va a ayudar después a estar a 31 grados. Enfriamos en la mesa. Vamos a bajarlo hasta 28-29 grados. Si tenéis una máquina templadora, lógicamente es bastante mejor. En caso de no tenerla, atemperamos encima de un mármol. Ya lo tenemos en temperatura. Y ahora, lo recogemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Ahora vamos a juntar los dos chocolates. El que tenemos en el bol a 45-50ºC sumado con el chocolate que tenemos tableado a 29ºC nos da una temperatura final de 30,5-31ºC. Ya lo tenemos listo para trabajar. Con la ayuda de una manga vamos a poner el chocolate en el interior. Cerramos nuestra manga. Y con unas tijeras cortaremos. Rellenamos nuestros moldes con chocolate. En este caso recordad que tenemos un color ligeramente violeta. En el caso del segundo molde tenemos un color negro. Luego os presentaré, porque he hecho varios, bajo el mismo concepto, al final es manteca de cacao coloreada con diferentes colores, diferentes moldes. Así os presentaré varios. Rellenamos el molde. Para no sobrepasar. Volvemos nuevamente la espátula. Al golpearlo, sacamos el aire del bombón para que nos quede perfectamente liso. Con la ayuda de un papel, volcamos. Quitamos el excedente. Vamos a raspar. Vamos a raspar. Ahora volveríamos otras 12 horas a refrigeración de 14 grados. Podemos ir a 5 grados durante 10 minutos para ayudar a la cristalización. Si no tenéis esta opción, lo ponemos directamente a 14 grados que cristalice durante toda la noche. Rellenamos nuevamente nuestros bombones. Para que no tenéis esta opción. Vemos cómo salen las burbujas de aire. Volcamos nuevamente, quitamos el excedente, raspamos. Ya tendríamos nuestro bombón. Vamos con nuestra primera receta, que va a ser una ganar de chocolate blanco Ecuador 35% y dos frutas que me encantan combinar, que es la pasión y el mango. Con lo cual empezamos, pulpa de pasión, pulpa de mango. Revallamos bien, glucosa. Y conectamos la inducción. Revallamos bien la glucosa. En este caso hemos elegido glucosa, tiene un poder edulcorante de un 40% en relación al 100% de la sacarosa y va a tener una cierta plasticidad. Como usamos chocolate blanco, si usáramos por ejemplo azúcar invertido, fructosa o otros azúcares un poco más fuertes en poder edulcorante, sería demasiado dulce. Ya de por sí también el mango es dulce, tenemos sacarosa en el chocolate blanco, con lo cual esta glucosa nos va a dar esta plasticidad, esta elasticidad que necesitamos en nuestras ganas y nos va a bajar el poder edulcorante. Mezclamos bien, vertemos azúcar y vamos a llegar hasta 104 grados. Con lo cual nos toca esperar un poquito. Mientras si queréis os puedo enseñar un poco los bombones que hemos hecho. Vale, fijaros otro tipo. Esto en este caso es un bombón que está moldeado con chocolate negro, pero lo hemos pintado con chocolate con leche. Y fijaros la decoración que es simplemente el propio chocolate con leche que hemos hecho una especie de marmoleado. Como os comentaba inicialmente, al final, la técnica, podéis usar lo que vosotros queráis. Os voy a mostrar otro. Estos por ejemplo sí que han pasado ya, lo hicimos ayer, como todas las demos es imposible en una hora y pico hacerlo todo. Ya lo hicimos ayer y sí que han pasado 12 horas en cámara de 14 grados, por eso fijaros la sencillez al desmoldear. Os presento otros. Estos en este caso están pintados con color blanco, manteca de cacao, chocolate blanco y un poquito de colorante blanco, y hemos dibujado unas líneas blancas que hacen también un bombón bastante bonito, con lo cual usemos unos u otros al final es un poco lo mismo. Lo que os quería presentar es como nuestra creatividad, podemos jugar, podemos hacer diferentes colores, texturas, lo que queramos, luego ya veremos si usamos los que hemos hecho ahora o estos de aquí, luego decidimos. Mientras volvemos a nuestra ganas, verificamos la temperatura, recordad que vamos siempre a 104 grados, que es exactamente la densidad que necesitamos para tener, lo que os comentaba anteriormente, esa textura cremosa, plástica, untuosa. Aún nos queda un poquito, estamos en 90 grados, nos toca esperar. Vamos moviendo, ya está llegando casi a 101 grados. Ahora damos un par de minutos más, ya estamos en 103 grados. Un par de minutos más, 103 con 3. Fijaros como ya va cogiendo cierta densidad, que es precisamente la densidad que necesitamos para tener una textura de ganas. Si tuviese demasiada humedad, es decir, estuviéramos trabajando a 80-90 grados, como hacemos con muchas de las ganas que son más habituales, que es la que haremos después de esta, tendríamos demasiada agua libre, demasiada agua dentro de nuestra ganas. Siempre trabajamos a una AW de 0,8, con lo cual necesitamos llegar a 104 grados, que son los bricks necesarios, 103,7, hemos llegado por aquí, 103,9, esperamos un poquito más, 104, 104,5, vamos a parar, dejamos enfriar ligeramente y procedemos a hacer nuestra emulsión. En 5 minutos lo tenemos. Hemos esperado ya 5 minutos, ya tenemos, fijaros la textura y la densidad, como es bastante diferente cuando dormimos un líquido o una nata. Esta es precisamente la densidad que necesitamos para hacer nuestra ganas. Ponemos el chocolate sin fundir, 35% de Ecuador, un chocolate 100% Ecuador, la manteca de cacao, el cacao, incluso lo más importante, la leche, con lo cual un sabor bastante particular, que ya como va a llegar a Paraguay, vais a descubrirlo. Lo dejamos ligeramente fundir. Friccionamos siempre desde el centro, realizando una buena emulsión, una buena fricción. Fijaos que color más natural del mango y la pasión, sin tener ningún tipo de colorante. Ya empieza a emulsionarse. Y cuando lo tenemos a 35-40 grados, incorporamos la mantequilla fría en dados. Recordar siempre la mantequilla, ponerla al final. La mantequilla es un elemento texturizante dentro de la ganache. Si la incorporamos al principio y la hacemos hervir, se va a diluir, con lo cual siempre fría y en dados al final. Mezclamos bien. El color ya tiene mucho más elasticidad. Y ahora le incorporamos la mantequilla y, con la ayuda del Turmix, afinaremos la emulsión. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Cogemos nuestro mixer, intentando incorporar el mínimo de aire posible dentro de esta fricción. Con la textura lisa, brillante y homogénea. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Disolviendo todos los pedazos de mantequilla. Fijaos que tenemos una textura tipo mayonesa. Fijaos que tenemos una textura tipo mayonesa. No extra ganas. Fijaos que la emulsión es perfecta, es lisa. Os lo muestro nuevamente. Una textura lisa, brillante y homogénea. Sin ningún tipo de color. Mango, pasión. Ya tenemos nuestros moldes, que en este caso, como os comentaba, vamos a escoger estos, que van bastante en consonancia con nuestro relleno. Recordad, pintura blanca con un ligero motivo, una ligera decoración con chocolate blanco Ecuador. Con la ayuda de una manga, vamos a rellenar nuestros bombones. Como hicimos anteriormente, con la tijera vamos a... Cortar para dosificar. Y empezamos a rellenar. Fijaos en el color, la textura. Fruta, 100% fruta, chocolate y glucosa. El bombón que haremos a continuación es un poquito diferente, es un bombón tradicional. Es una ganas donde tenemos nata, azúcar invertido, chocolate. Pero haremos la técnica de la infusión. Que ahora en breve os comentaré en qué consiste. Ya tenemos todos rellenos. Tenéseme precaución, porque si están muy llenos no los podremos cerrar correctamente, con lo cual después será una capa demasiado fina. Y será motivo para que entre bastante más aire y nuestro bombón sea menos protegido. También precaución de que no estén muy poco llenos, porque si no la base será demasiado gruesa. Y no os olvidéis que el encamisado es un encamisado de protección, no de degustación. El sabor ha de estar dentro. Con lo cual esto tenéis que tener un poquito de sutileza siempre y ni llenarlo mucho ni llenarlo muy poco. Acto seguido ya podemos pasar directamente a una cámara de 14 grados y dejarlo, igual que hicimos con los pasos precedentes, entre 12 y 14 horas. Proseguimos con la siguiente ganas. Nuestra segunda ganas en este caso es de café. Vamos a trabajar el método de la infusión. Hoy en día es una demostración y no tendríamos tiempo de hacerlo. Pero siempre que hagáis una infusión de cardamomo, café, anís... Cualquier tipo de infusión, tanto en bomoriría como en heladería, siempre aconsejo hacer la infusión en frío. Es decir, cogemos la nata en este caso, introduciríamos el café dentro, lo guardamos en refrigeración toda la noche y al día siguiente calentamos ligeramente, colamos en este caso los granos de café y realizaríamos la emulsión como lo hacemos comúnmente. El día de hoy es una demostración y al final es imposible en una hora, hora y media acabar todo esto. Con lo cual vamos a hacerlo de la siguiente manera, pero siempre sabiendo que el sabor no va a ser exactamente el mismo. Vertemos nuestra nata y empezamos a calentar. Por otra parte, para el día de hoy hemos escogido azúcar invertido. Un azúcar con un 120% de poder edulcorante en relación al 100% que tiene la sacarosa, pero tiene un poder higroscópico bastante interesante, con lo cual va a retener bastante la humedad que tengamos dentro de nuestro bombón. Mezclamos ligeramente y vertemos nuestro café. Ahora llevaremos hasta ebullición. Mientras tanto vamos a fundir el chocolate con leche. Ya tenemos nuestra nata que ha llegado ligeramente a ebullición, el chocolate semifundido. Fijaos la parte de abajo que está fundida y la parte de arriba aún tenemos algún pedazo sin fundir. Si está demasiado líquido, tardaremos demasiado en que lleguemos a la temperatura ideal para incorporar la mantequilla, como en el caso anterior, entre 35 y 40 grados. Fundimos ligeramente para ayudar a realizar esta emulsión. Con lo cual, un fundido ligero, nuestra nata que ya nos ha hervido y procedemos, como ya sabéis, a verter. Hemos utilizado un tamiz de tela para evitar que ningún grano de café entre dentro de nuestra ganas. Presionamos ligeramente para ayudar a colar nuestro líquido. Es un proceso un poquito demorado, pero la parte interesante es que ningún grano de café va a entrar dentro. Ya tenemos nuestra nata, ahora vamos a realizar la emulsión. seleccionamos bien desde el centro. Seleccionamos bien desde el centro. y ahora voy a hacer un poquito más raro. Bueno, fijaros, ya empieza a emulsionar, primero tenemos una textura rugosa que es síntoma de que necesita un poquito más de humedad, la que teníamos en la parte de la infusión del café, y mediante la fricción conseguimos esa textura lisa y brillante. Y a 35-40 grados incorporamos la mantequilla fría en dados. Continuamos mezclando y ya para acabar con la ayuda de un turmix afinaremos bastante esta emulsión. Siempre, como os comentaba antes, con la precaución de no incorporar mucho aire. Mixamos bien, precaución de incorporar siempre bien la mantequilla. Aún nos queda por aquí algún pequeño pedazo. Fijaros que es liso, brillante y homogéneo. ¿Veis como hace una perfecta estructura? Y ahora reinaremos nuestros moldes. Bueno, ya tenemos nuestra ganache, 31-32 grados, y vamos a verter dentro de nuestra manga. Cerramos bien. Y como ya sabéis, con unas tijeras cortamos un pequeño orificio. Y vamos a rellenar nuestros bombones de café. Y vamos a rellenar nuestros bombones de café. Recordar siempre no llenarlos mucho, ni muy poco, por lo que os comentaba anteriormente. Muy rellenos no podremos cerrarlos. Y poco rellenos, será demasiado chocolate en la parte de abajo del bombón. Con lo cual siempre, en su justa medida, ayudamos un poquito a sentar la ganache. Y como hicimos con la anterior, la ponemos a 14 grados durante 12 horas. Vamos ya a cerrar nuestros bombones. Para ello recordar que hemos cristalizado nuestra ganache durante 12 horas. y vamos a poner una capa de chocolate. Con la espátula, bajamos hasta abajo, bajamos hasta abajo para cerrar todos los bombones. Y a partir de ahí, quitamos el excedente. Lo volveremos nuevamente a cristalizar y al cabo de una hora máximo, podremos ya desmoldear los bombones. Recordar que para el próximo es exactamente lo mismo. Ponemos una pequeña capa, raspamos hacia atrás y cerramos. Ya tenemos nuestros moldes, es el momento del final, del secreto. Veamos. Golpeamos ligeramente y vemos nuestro bombón. Amigos y amigas, espero que os haya gustado. Vamos ya con el momento definitivo, que es el corte del bombón. Fijaros que textura. Y con el siguiente, con el de cappuccino. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con nuestra demostración. Espero que os haya gustado. Os dejo en compañía de Pasi y de Carlas, que seguramente lo vais a disfrutar igual o más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!